Que mañana será tratado en la antesala hípica, además de otros términos interesantes. Bien, se dio la partida en la quinta válida para el 5 y 6, con problemas en la salida. La llego a la tita, queda algo rezagada en el último lugar. Princesa Yarisbel viene a dominar a la otra princesa, a la Valesca. Valesca corre ahora en el segundo puesto, mientras que por la parte interior, Litroflip viene corriendo por la parte interior para el tercero. Las demás se agrupan bastante fuertemente con Leonela Samanta por la parte central y también trata de avanzar, la llego a Yelani Yen por la parte interior. Luego la llego a señora Raquel con abuela Amanda. Está dominándoles la competencia con ventaja. La llego a princesa Yarisbel, princesa Yarisbel dominando a princesa Valesca que corre en el segundo. Mientras que trata de avanzar por la parte interior, la llego a Leonela Samanta que corre en el tercero y busca las punteras. Luego la tita se ha recuperado bastante, viene para el quinto. Mientras tanto, princesa Yarisbel ha sacado bastante ventaja en la quinta. Válida para el cinco y seis, entró solo en la recta. La llego a princesa Yarisbel, tiene muy buena ventaja. Princesa Valesca viene para el segundo puesto y atropella también Lilloflip por la parte interior. Lilloflip viene pasando con la llego a Yelani Yen, que viene para el tercero. Mientras tanto, les gana fácilmente con mucha ventaja. La llego a princesa Yarisbel, les domina la quinta. Válida y les gana a princesa Yarisbel, la número ocho. En el segundo lugar, Yelani Yen. En el tercero, Lilloflip. En el cuarto lugar, Leonela Samanta. En el quinto, la tita. En el sexto lugar, abuela Nancy. Luego están arribando en las siguientes posiciones. Señora Raquel. En los últimos lugares, la llego a princesa Valesca con Mirándola. Arribaron en los últimos lugares. Bueno.